¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de esas sagas que no están terminadas. Por supuesto diréis, hay mil estas sagas que no están terminadas porque los escritores están en proceso de creación o están escribiendo esas partes o se van publicando periódicamente un libro al año o cosas así. No, pero yo os voy a hablar de esas sagas que están inconclusas y que además no hay ni fecha prevista para que salgan esa nueva parte o no se conoce o quizá ni siquiera se van a terminar. Sí que os voy a hablar de una que sí que tiene fecha de publicación pero que me parece súper interesante hablar de ella y ponerla por aquí que bueno, que ya os iré hablando y averiguaréis cuál es. De la primera saga de la que os voy a hablar es la de El Nombre del Viento y está su segunda parte, El Temor de un Hombre Sabio, de Patrick Rufus. Esta es uno de los clásicos inconclusos que tenemos hoy en día, Los Amantes de la Fantasía. Este libro salió ya hace un montón de años y siempre se levantaron rumores de cuándo iba a salir el siguiente libro, el tercero y nunca termina de salir. En mitad de todo esto, Patrick Rufus publicó La Música del Silencio que es como una pequeña historia de uno de los personajes que sale aquí en esta saga. A mí no me gustó nada la música del silencio, me pareció súper aburrido que no aportaba absolutamente nada y no era nada interesante. También es verdad que ese personaje a mí no me resulta para nada atractivo ni empatizo con él. El caso es que El Nombre del Viento es una saga que a mí me gusta bastante, El Temor de un Hombre Sabio también me gustó mucho y a estas alturas ya cuando salga el tercero probablemente ni me acordaré de la mitad porque es ya hoy en día y no me acuerdo ni de la mitad de lo que pasa en esta saga así que me acuerdo de la historia en rasgos generales pero ya está, de los detalles no me acuerdo absolutamente de nada. Probablemente para leerla en condiciones tendría que volver a leerme la primera parte y la segunda pues para poder coger la tercera, pues ya os digo, en condiciones. Que sí es verdad que me pasa muchas veces que me leo alguna segunda o tercera parte después de haberme leído la primera hace ya bastante tiempo y conforme voy leyendo sabéis que en las segundas y terceras partes pues van rememorando un poco cosas y detalles del anterior libro entonces poco a poco voy recordando. Aún así creo que lo ideal es que cuando te vayas a leer una siguiente parte recuerdes bien la primera. En mi caso con esta me va a costar porque supongo que tarde o temprano Patrick Rufus sacará el libro. Ya se ha hablado incluso de una adaptación a una serie de televisión que bueno, que es algo que también se dijo y parecía que iba en viento en popa pero de un tipo a esta parte ya no se sabe nada no sé ni siquiera tampoco qué va a pasar con eso. El caso es que espero que se ponga las pilas ya han pasado un montón de años espero que publique la tercera parte y termine esta saga que ya inconclusa o no es un clásico de la fantasía actual. Por supuesto en este vídeo no podía faltar otro clásico de la fantasía actual como lo es Juego de Tronos y os voy a enseñar en este caso Danza de Dragones que es la última parte que se publicó de esta saga. Esta sí que hace un montón de años yo no recuerdo en qué año salió Danza de Dragones pero vamos, si no fue 2013, 2014 por ahí cerquita. Hace ya mucho que se publicó y de esta sí que yo qué sé sinceramente se supone que la siguiente parte es Vientos de Invierno se ha dicho un montón de veces este año va a salir después no, que sale el siguiente no, que sale el siguiente y no, no se dice nada claro no sé, yo creo que George R.R. Marte ni siquiera tiene terminada esa parte sí que ha sacado otro tipo de libros como Historias Sueltas incluso un cómic en el que se habla de un poco el mundo este de Canción de Hielo y Fuego también ha salido recientemente Fuego y Sangre que es una precuela que nos habla de los Targaryen no me he leído Fuego y Sangre pero bueno, es una novela que sí me quiero leer en algún momento lo que pasa que yo qué sé lo que de verdad quiero leerme es la saga principal de Canción de Hielo y Fuego saber cómo termina en realidad la historia después del final de la serie de esta última temporada necesito saber de verdad cómo terminan los libros porque sé que no van a terminar así es imposible que terminen así cómo han terminado la serie de esta manera lo que le hicieron a Daenerys para mí me pareció no lo sé no sé ni siquiera cómo definirlo pero no me gustó nada y yo no sé yo creo de verdad fielmente que George R.R.R. Martin va a hacer el final de otra manera pero es que si no escribe los libros no lo sabremos jamás y nos queda Vientos de Invierno y nos queda un último que creo que es Sueños de Primavera y a este paso pues la verdad no sé cuándo vamos a terminar esta saga y sería una pena que se quedara inconclusa de verdad porque ya sabéis es maravillosa para los amantes de la fantasía es imprescindible ya os digo también es un clásico de la fantasía de hoy en día y espero que se ponga las pilas el señor R.R.R. Martin y por favor nos termine la saga nos publique los libros que nos quedan que los vamos a disfrutar un montón y necesitamos darle el final que se merece otra saga que también está inconclusa y que sinceramente no tengo muchas esperanzas ni de que se termine ni de que continúe ni nada es el manga de Nana de Ayazawa es un manga del que ya os he hablado aquí en el canal me gusta muchísimo bueno me gusta muchísimo es mi manga favorito si yo tuviera que elegir un solo manga para leerme en toda mi vida sería este es realmente maravilloso el anime es también muy muy chulo está hecho con una calidad increíble tanto de animación como de doblaje como ambientación dibujo todo es increíble la historia es maravillosa este es el último tomo que salió aquí en España que es el tomo 21 y a partir de ahí pues no salió más de este sí que hace años que salió ya hace muchísimos años sé que por ahí en internet de las típicas páginas que te traducen los mangas son fans que traducen los mangas del japonés o del inglés al español y sí que hay algunos capitulillos más que avanzan un poquito la historia con respecto a este cómic evidentemente teniendo en cuenta el parón que sufrió pues me leí esos capítulos extra y bueno leí un poquito más de lo que hay en este cómic pero poquito es muy poquito esta saga está inconclusa porque la autora estuvo enferma bastante enferma y tuvo que dejarlo si es verdad que la que se recuperó y que siguió haciendo cosas pero no la no la retoma sí que ha habido rumores de que la iba a retomar también se habló de que iba a terminar en el anime en lugar de en el manga que digo bueno no es lo mismo pero por lo menos que le den un final además lo peor de todo es que lo dejaron en un punto tan delicado de la historia os juro que es el punto más delicado de toda la historia porque esto es un dramón en toda regla es una historia que te llega al alma empatizas con las dos protagonistas que se llaman Nana pero son muy diferentes entre sí las dos de verdad no tienen nada que ver pero empatizas con las dos te identificas con las dos y el punto en el que deja la historia es de los puntos con más tensión de toda la historia el más delicado es en el que pasa algo fortísimo y en el que los personajes están bueno tan 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 hundidos que necesitamos que continúe la historia para ver cómo esos personajes suben porque nos dejaron con un cuerpo bastante bastante chungo entonces bueno no sé no tengo muchas esperanzas de que esto continúe yo de verdad de corazón espero que sí hay por ahí una llamita que me dice por favor que continúe pero si si lo pienso bien es muy complicado es una historia maravillosa y es una pena de verdad es una pena que esto se quede sin terminar y ahora os voy a hablar de esa saga que os digo que no parecía inconclusa ahora resulta que está medio inconclusa y que va a salir esa siguiente parte y es esta que os pongo por aquí The Ballad of Sunbursts Snakes es por lo visto una precuela de los juegos de alambre de Susan Collins esta trilogía se terminó y concluyó se hizo la trilogía en el cine tuvo un éxito espectacular hicieron la tontería como ya era moda de dividir el segundo libro en dos perdón el tercer libro en dos películas que provocó que la última fuera aburridísima y bueno el caso es que esta trilogía se terminó a mí me gustó muchísimo es de mis novelas distópicas es la favorita sin duda alguna de todas las que me he leído hasta ahora es mi favorita me encantan los juegos del hambre y esta es una precuela que va a salir el año que viene creo que en mayo de 2020 y nos va a narrar pues los acontecimientos que tienen lugar justo antes de que empiece pues los juegos del hambre es como eran en ese tiempo ya estaban los 13 distritos porque se supone que en los juegos del hambre solamente hay 12 y el 13 fue destruido pero bueno nos va a contar en la precuela como siguen estando esos 13 distritos como se enfrentan al Capitolio y como tiene lugar esa guerra civil que hace que se vengan los días oscuros que son los que tienen son los que tienen lugar en la trilogía de los juegos del hambre y los que dan lugar a esos juegos del hambre que todos conocemos entonces vamos a ver cómo se creó esta revolución y cómo llegó a estar Panem como está en la trilogía puede ser interesante porque así te pone un poco bueno en situación y ves lo que sucedió en realidad aunque es verdad que la trilogía de los juegos del hambre te van dando pinceladas evidentemente para darle trasfondo a la historia y ver por qué están en la situación en la que están y bueno yo creo que puede ser interesante los juegos del hambre es una trilogía que me gusta un montón así que es bastante probable que me lea esta precuela y bueno a ver qué tal de todas maneras yo creo que tampoco era necesaria veréis los juegos del hambre es una trilogía para mí redonda que termina bien que no hace falta sacar de ahí mucho más pero bueno estas cosas son un poco así las sacan y ya pues te pica un poquito la curiosidad y quieres saber pues qué pasó y bueno y vivirlo tú misma en vez de que te lo cuente así que que sí que probablemente me la acabe leyendo bueno y hasta aquí el vídeo de hoy estas son para mí las sagas que están inconclusas y que bueno algunas de ellas esperemos que se terminen otra no estoy muy segura y otra pues está en camino decidme vosotros cuáles son esas sagas que están inconclusas que os gustan un montón y que todavía estáis esperando que salga una nueva parte porque seguro que hay muchísimo en esto sobre todo en la fantasía es bastante común de que haya sagas inconclusas y bueno ya os digo contádmelo por aquí no os olvidéis seguirme en mi cuenta de Instagram que bueno intento actualizarla a diario nos vemos el próximo miércoles y ya sabéis no dejéis de leer no dejéis de leer